La permanencia de una sede del Consejo Nacional de Préstamos para la Educación en Pérez de León se deberá al trabajo articulado entre las diferentes instituciones en el Cantón. Con el apoyo de la Municipalidad y el Ministerio de Educación Pública, se trabajará en una estrategia para que más estudiantes quienes deseen cursar sus estudios universitarios acudan a la institución. En ese sentido, se habla de la posibilidad de que se capaciten a los orientadores para que tengan toda la información a mano y orienten a los alumnos. Es muy importante tener claro que el tema de lo que es la formación de todos los costarricenses es todo un proceso en el cual sí creemos que tenemos que llegarle en una manera temprana a los estudiantes de los colegios para que ellos sepan que existe la posibilidad de financiamiento para que puedan tener su formación profesional, técnica o universitaria. Y es aquí donde es importante que exista el trabajo conjunto, porque una única entidad como CONAPE no puede tener cobertura en todos los colegios, no puede participar en todas las actividades. Nosotros lo que sí podemos hacer es apoyar todas esas iniciativas que surjan directamente del MEP, de lo que son sus orientadores, para que puedan tener mayor información de crédito. El trabajo que sigue es importante, para que se mantenga la oficina abierta y que más personas acudan a la institución. Es importante que nosotros ya veamos el primer paso. En realidad me enorgullece mucho y me siento muy agradecido con todo el equipo de trabajo con la institución y en un tiempo récord logramos hacer el traslado a esta nueva locación en la cual está dotada completamente todos los equipos telefónicos, infraestructura para red, para acceso a internet, todo lo que es el mobiliario, el equipo. Y pues nos tiene muy contentos, muy alegres y poder cumplir el compromiso de brindar nuestro servicio. Ahora estaremos gestionando directamente con la oficina del señor alcalde, con la oficina del señor director regional del MEP, cómo nosotros vamos a hacer un plan de trabajo que sea tripartito y que nos permita atender esto de la manera más oportuna. Inicialmente, tras un informe técnico, se cerraría la oficina en Pérez Celedón, pero por gestiones de los diputados Rocibel Ramos, Marvin Atencio y Otón Solís, además del apoyo del MEP y de la municipalidad, se logró que permaneciera. El nuevo local está ubicado a 100 metros oeste y 25 norte del Complejo Cultural, en San Isidro del General. En Cunape se contabilizan 1.300 estudiantes quienes acudieron a la institución desde su apertura en la zona, de los cuales hay 900 activos que continúan adelante con sus carreras. Esto representa para la institución 4.500 millones de colones aprobados en crédito.